Lo que esperábamos que ocurriese era que ocurriese algo mejor de lo que ocurrió, vamos a hacer un trabalenguas. No, lamentablemente no se cumplieron las expectativas de las ventas de Navidad, hubo diversos factores que tuvieron que ver, y mucho que ver, uno de ellos por supuesto, o el más importante de ellos, es la caída del poder adquisitivo, otra vez decimos lo mismo, y permitime ser burdo, la gente priorizó comer, o morfar iba a decir. Por otro lado, hubo también una serie de factores como los feriados, o como el feriado del 20 de diciembre, que terminó repercutiendo, porque más allá de que es un potencial lo que se pudo haber vendido o no, hubo menos circulación, por ende las posibilidades de venta eran mayores sí o sí. ¿El mundial también influyó? El mundial influyó positivamente en algún rubro, como son los electrodomésticos, que vino desde noviembre con el plan de la hora 30, que tampoco fue lo que se esperaba, pero que, bueno, impulsó el sector. Yo en un momento decía, bueno, ¿qué pasa con alguien que vende acolchados? Digamos, ¿no? No se hizo lo que de alguna manera se había hablado, que era hacerlo extensivo a todos los rubros de productos. Entonces el rubro de los electrodomésticos sí tuvo un repunte. Por otro lado, el mundial, los días de partidos de Argentina, muchos de ellos fueron a las 4 de la tarde, la actividad directamente se moría, por decirlo también de alguna manera. Pero bueno, salimos campeones. Con respecto a los rubros, ¿ninguno tuvo un alza? Por ejemplo, juguetería, que es el mes típico para hacerlo. Algunos, ya te digo, ya tuvieron alguna variabilidad positiva, como son los electrodomésticos. La juguetería se mantuvo más o menos en equilibrio. Lógicamente vos me decís, bueno, tuvo un repunte si no hubiera sido negativo. Sí, en todos los rubros hubo algo que hizo que la situación no fuera peor, lo tengo que decir así, que son las promociones bancarias. Eso fue determinante para que se vendiera lo que se vendió. Después, por otro lado, sí, hay los que más graves están, son indumentaria y calzado, donde volvieron a tener, y van por el quinto o sexto mes consecutivo de caída de ventas. ¿Reyes influye? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que vos ya tenés una cuestión que es más sectorial, Día de la Madre, Día del Padre, es para un determinado sector de la población, digamos. En este caso, que es lo que todos los comerciantes esperamos, que es la Navidad, es porque es general. Entonces, bueno, lamentablemente no fue lo esperado. ¿Y para Reyes ustedes creen que va a ocurrir algo distinto? Si seguimos en este camino, no. Si seguimos lamentablemente en este camino, no. Lamentablemente, es decir, siempre hago la misma aclaración, lo hacemos, quiero decir, la misma aclaración, que nosotros los comerciantes no somos formadores, sino tomadores de precios.